En un borde de lo que es la ciudad de Achado específicamente, hay una feria libre que queremos contarles que se está desarrollando, se desarrolla todos los días. Y aquí llegan las personas de distintos sectores del campo, del sector rural, miren, venden lindas flores, venden distintos elementos que tienen para todas las personas, comidas también, y elementos que son del campo para que puedan venderlas las personas, las señoras. Miren, aquí hay lindas flores también, entre otras cosas que queríamos contar, y que por supuesto están para la venta de las distintas personas. Está muy cerca, muy cerca de la Plaza de Armas. Señora, hola, cuéntenos un poquito qué es lo que tiene para vender. Voy a acercarme por aquí para que nos cuente e iremos mostrarnos. Hola, ¿cuál es su nombre? Buenos días. Cuéntenme, ¿cuál es su nombre? Frecia Andrade. ¿Y de dónde viene, señora Frecia? De Quinchado, sector Cauchauque. Muy lindo es el sector Quinchado. Y aquí vemos lindas flores, entre otras cosas, cuéntenos qué tiene. Traigo hartas variedades de flores, mermeladas, arvejas, papas, habas, y lo otro ya de empanada, eso ya se acabó todo. Ya, pero muy bien. Todos los días están acá, ¿no? Sí, los días lunes, miércoles y viernes, pero nosotros nos toca los lunes. Muy bien, muy bien que le diga muy bien. Muchas gracias. Bueno, seguimos acá en esto que se está desarrollando. Acá se ven muy lindas lechugas. Habas, las ricas habas. Eso sí que es rico, ¿eh? Un mayo de habas que decimos nosotros. Hola, señora, acérquese un poquito. Cuéntenme, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Carmen Rosa, igual a Cárcamo. ¿Y de dónde viene, de qué sector? De Quinchado Alto. De Quinchado Alto. Pero cuéntenos, ¿qué es lo que tiene acá? Acá se ven, qué lindas se ven las lechugas, ¿eh? Tengo lechugas, esto, habas. Y eso. Muy bien. Y los precios muy... Sí. Y pollo. Y tengo pollitos de campo, igual. También. Eso sí que es único. Sí. Muy bien. Que le vaya muy bien. Gracias. Muy bien. Mire, aquí les voy a mostrar. Ahí están los pollitos. Están vivos los pollitos, ¿eh? Ahí están los pollitos y también las ricas habas, que como es habitual en este verano. Y mire cómo están las lechugas, que se ven muy, pero muy lindas. Bien. Esta Feria Libre que estamos nosotros por acá. Ahí está. La Feria Libre. Ahí está parte de lo que es la Feria Libre aquí de las Hortaliceras. Señora, hola, cuéntenos cuál es su nombre. Marilia Guanel. Señora Marilia. Bueno, aquí igual se ven ricas cosas. Lechugas, lindas, ajo. Cuéntenos usted qué tiene para vender. Yo tengo habas en este momento, mermelada, casera, lechuga, repollo, repollos moraditos. No sé si se nos ven, repollo moradito y tortillas rescordo, pero ya se me están terminando. Eso sí, qué rico. Que la haya muy bien, ¿eh? Gracias. ¿Y usted de dónde? Somos de acá. Somos de acá específicamente. Y mire, vamos a mostrar ahí las lechugas. Ahí está rica también las mermeladas, las habas. Aquí va a salir en toda la ciudad de Castro, porque estamos grabando aquí para la ciudad de Castro también. Y bueno, los repollos, los ricos repollos, ahí están, las papas nativas. Y aquí tenemos el ajo negro. Esto sí que es muy pedido. Ajo negro, diente de ajo negro. Bueno, y también si quiere tomar un cafecito, mire, qué rico. Bueno, señora, ¿cuál es su nombre? Yanet Ibar. Bueno, señora Yanet, ¿de qué lugar viene usted? Desde Quinchau. Desde Quinchau. Lindo el lugar de Quinchau. Bueno, cuéntenos qué tiene usted. Ya lo mostramos un poquito, pero cuéntelo usted. Bueno, tengo, mi emprendimiento es el ajo negro, sobre todo. Y de ahí vengo vendiendo verduras. Traigo hartas cositas, cositas para comer. La papa nativa que estamos vendiendo en este momento. Y después más allá traeremos ajo, igual, para... De todo lo que tenemos en nuestro hogar, venimos a vender. Que le vaya muy bien. Bueno, gracias a usted. Muy bien, aquí está entonces. Parte de esta feria que se desarrolla acá, de emprendedores locales, del sector del campo específicamente. Esta feria libre, que está a la entrada, en un borde de la plaza de armas de la ciudad de Chau, que quisimos mostrarle un poquito. Y que usted puede venir a disfrutar, lógicamente, y que puede venir a comprar. Y quisimos un poco darle este datito aquí, en Castro TV, para todas las personas que nos están viendo en esta feria libre.